Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Como veis en el título os traigo ideas de regalos Bueno, o set, eso ya os diré más en diciembre Así que no te olvides de suscribirte al canal Pero para aprovechar el Black Friday y todas las... Bueno, ya no es Black Friday porque ya sabéis, ya os diré Que no va a ser solo un día, sino va a ser una semana, va a ser un mes Por lo tanto van a estar siempre disponibles todas estas cositas Pues os traigo, os hice una pregunta en Instagram, que os animo a que me sigáis Sobre, dime tú, tú, dime lo set que quieres En plan, todos, ¿no? Entonces, me contestaste muchísimas y cogí las respuestas Veis, tal vez a lo mejor eres tú, ¿no? Y he cogido tu comentario Pues las que más se repitieron, las he cogido, hice captura Y las ordené así en un papelito, digo, para tenerlo yo todo claro Sobre, la mayoría me habéis pedido Mónica, los que tú quieras, ¿vale? Los set que tú comprarías a la vista tano, pues para regalar Otros para detallitos pequeñitos Otro para amigo invisible, mira, no sé la persona que me ha tocado Necesito un así unisex que le puede gustar a todo Para adolescente, para pieles maduras, me habéis pedido un montón En plan, Mónica, un set que tú le regalarías a tu madre Mónica, un set que tú le regalarías a tu madre Pues te lo voy a decir Solo set de maquillaje, porque es verdad que es difícil encontrar set de maquillaje O sobre todo también que me gusta Porque siempre lo digo, que esta época Quien pueda, obviamente, quien pueda y quien quiera Es para aprovechar, para comprar cositas Sobre todo de alta gama Que sabemos que va a estar mucho más rebajado Entonces pues también he hecho una selección de ellos Y comentarte Número uno, que en Instagram Dentro de dos horitas, si tú lo estás viendo el vídeo Domingo a las siete Dentro de dos horas termina en Instagram el sorteo De más de 450 euros en regalos de skin care de Segle ¿Vale? Termina ese sorteo A las nueve pues hago la resolución Y que el sorteo de la cajita para mí Que tú eliges, el maquillaje, la belleza y eso Del vídeo del jueves Como me gusta dejaroslo una semana Hoy no hago la resolución Porque siempre me decís Mónica, que yo espero el fin de semana para ver los vídeos Lo tendréis la resolución En la cajita de información de ¿De qué? Lo publiqué el jueves Pues del vídeo del jueves ¿Vale? Y ahí pues elijo Lo que tú me has dicho Mónica, quiero una caja llena de maquillaje entera Pues esa caja que va para ti ¿Vale? Solo quería decir eso Porque muchas veces me lo decís Y nada, que empezamos Que mucha, mucha, mucha Como no quiero que el vídeo se haga muy largo Yo siempre me gusta que confíes en el mínimo Porque en el sentido es verdad Que yo os diría 200 Pero obviamente 200 tú también lo ves Entonces una selección mucho más fácil Igualmente tú dices Mira Mónica, ninguno de los que tú me has dicho Que tú me has enseñado a mí me convence Pues en la cajita de información Te dejo muchas más opciones ¿Vale? Y los descuentos los dejo Los códigos también los dejo en la cajita de información Y sobre todo también los enlaces ¿Vale? Muchísimas gracias por apoyarme Por valorar que soy transparente Que soy... Que cero mentiras Y siempre lo digo ¿Vale? Mis enlaces son de afiliados Así que muchas gracias por comprar a través de ellos Porque a mí me ayuda mucho Para seguir estando aquí Seguir dando ideas Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Voy a ir primero con Set de regalos para alguien conocido Para tener un detalle Eso me gusta mucho ¿No? En mi caso especialmente un hombre Estoy... Estoy deseando ver todo lo que he recopilado Eh... Patri dice Pack de regalos amigos visibles Que no conocen muy bien Económico Es muy top Y es lo único para esta fiesta Set de cuidado facial Para todas las edades Para regalar a hombre Y mujer Y set de chico económico Para complementar otros regalos Bueno pues empezamos por eso Ya sabéis que para mí La... El skin care Vale el tratamiento Es unisex Pero sé a lo que os referís Cuando me decís pack de hombre ¿No? Porque venga ahí Todo estéticamente de hombre Entonces yo Estos sets son los que próximamente Pues yo voy a regalar A mí... A los hombres de mi vida Entonces os voy a enseñar Unos cuantos ¿Vale? Esto ya los he comentado Deciros que Hay algunos que ya están agotados Yo igualmente Porque yo he hecho la cajita de información He visto que algunos están agotados Pero os he dejado el enlace Porque lo mismo Dentro de una semana Los reponen Como siempre digo Darle al corazón De guardar para más tarde Y cuando estén repuestos Pues os llegamos a un email ¿Vale? Para que no estéis pendientes de mí Oye que han repuesto El set que yo dije ¿Vale? Entonces si os convence Pues hacéis eso Y si no pues Otra opción que esté disponible El set de L'Oreal Abajo como siempre Os dejo los enlaces Los precios y eso ¿Por qué? Porque no puedo decir precios aquí Porque a lo mejor Dentro de una semana Está al 30% de descuento O al 40% O está igual ¿Vale? El set este Yo pensaba sinceramente Cuando lo pedí Que era más grande Pero bueno Es el neceser Es así pequeñito La verdad es que pues ya tiene el regalo Y te vienen cuatro productos El gel La crema hidratante El limpiador Y una mascarilla Perdonadme si hay algunos Que no los saco las cosas Más que nada Porque es que no son para mí O sea que es que lo he comprado Pues para regalarlo Obviamente ¿No? Yo pues ya que tengo aquí Porque yo lo hubiera mandado A Constantina directamente Pero bueno Ya que lo tengo aquí Pues los enseño Pero que son regalos No puedo abrir regalos Después de L'Oreal Pues he cogido Unos cuantos de estos Otros cuantos de estos Que son digamos Más detallitos Como me decís Mónica Pues detallitos ¿No? Que valen mucho más baratos Porque solo vienen dos productos En grande El desodorante Y el gel Y otro más completo También como el neceser Pero vamos Que costaba 9 euros Con eso lo digo Costaba 19 Y 9 euros O 5 No sé Una barbaridad de rebajas ¿Vale? Que esto es que ya los enseñé Por Instagram El gel de ducha Gel de facial Y la cremita Yo os digo que de estos Unos cuantos Después Otro más baratito Este Que esto es como El Axe de aquí de España ¿Vale? Que es el NYX África Que te viene Tanto el desodorante Como el gel de ducha Esto es otro set de hombre Y después Una marca En la que yo Todos los años Repito Una y otra vez Para mi familia Que menos mal que este año He visto los de L'Oreal Y digo así los cambio Porque es que todos los años Le cae lo mismo ¿No? Pues yo que sé A mi tío A mi otro tío A mi primo A novio de mi prima A todos ¿Vale? Entonces Es la marca Bulldog Me gusta mucho Y bueno Y a yo también Entonces está Este set Que te vienen Dos productos enormes De 100ml Y de 100ml Tanto la crema hidratante Como el gel limpiador Tenemos este Tenemos este Que es más completo Que este por ejemplo El nuevo Este es más del año pasado Este es nuevo Que te vienen Tres productos Que te viene El limpiador La crema hidratante Y el gel El gel de afeitar Son súper baratos Yo digo que es que no llegan A los 10€ Y este Que es nuevo Que es muy chulo Que te viene en un neceser Te viene El limpiador La crema hidratante Y en vez del El afeitado Te viene un exfoliante Un exfoliante facial Y la verdad es que El neceser es muy mono A mi la verdad es que Me gustan muchas cosas Mucho Este tipo de cosas Entonces digamos Pues esta es la selección Que yo he hecho para Tanto detallitos Como de amigo invisible Como para hombre Ya os digo Os dejo más En la cajita de información Vamos con otra categoría Que es Set de regalos Tanto para vosotros Como siempre digo Mini tallas Para vosotros O para regalar De pelo Para probar cositas de pelo Set de productos Para el cabello Que tienes el pelo precioso Pack Este es precioso De navidad Que te vienen Cuatro productos De la línea Intense Que es la que yo uso También Te viene el shampoo El acondicionador La mascarilla Y también te viene El serum Pero es que en tamaño Grande ¿Vale? La demás que es precioso Tanto para vosotros Regalarlos Como Como un pautorregalo Me parece increíble Y después los crackers Que ya sabéis Que yo los adoro Lo hay creo que en tres tipos Y yo tengo dos El de la línea De volumen Que te aporta volumen Yo por ejemplo utilizo el intense El marrón Porque también da volumen ¿Vale? Porque es densificante también Entonces densificar Significa aportar Densidad al cabello Por lo tanto Hacer mucho más volumen Igualmente Ya os voy a ir explicando En Instagram Las líneas que yo tengo Volumen Y esta Que es para pelo curvo Y bueno Para pelo curvo Para rizo Se abre así La verdad es que es monísimo Y te vienen aquí Pues los tres productos Aquí con su papelito Y en este caso Pues te viene El shampoo de acondicionador Perfecto para viajes Vamos a mi esto me dura Meses y meses y meses De 50 mililitros Porque con poquito Tiene suficiente Y el primer estimulante ¿Vale? Y el de pelo curvo ¿Vale? El de los rizos Pues te viene el shampoo El acondicionador Y la manteca Para definir los rizos Aquí por ejemplo Os lo digo No creo que entren Mucho descuento O sea En Grow World Va a haber un descuento Bestial Pero a niveles estratosféricos ¿Vale? Pero a niveles estratosféricos Hacerme caso En el Black Friday Pero los sets no van a entrar Solo los shampoos se quedan Pero Pero si con mi código El Mónica Pizzoete Hacen muy buen descuento En los packs ¿Vale? Os lo digo por si lo necesitáis ya Porque los packs se acaban Y eso no lo repone Como los calendarios de acierto Vamos ahora con otra categoría Que me gusta mucho Set o pack Que no sea de O sea Que sea de maquillaje Y solo maquillaje Que es verdad Que hay menos Ser posible Que no sea todo mini talla Que he pensado En set de maquillaje En talla regalo Para ponerlo en un árbol Lo que tú lo selecciones Lo que te va a gustar Aquí metería yo también La categoría de set de regalos Para una amiga De skin care O maquillaje Bueno, bonito y barato Y set de maquillaje Para renovar el mío Chiquilla, tíralo Pues aquí también Podríamos meterlo en mini tallas Que todos los sets Son bienvenidos Mi selección de Y también por lo que dice De alta gama ¿No? Pues ya que en Navidad Pack de alta gama Pero bien de precio Mini faldas También me pasa a mí Siempre que pongo mini tallas Me sale el corrector En mini faldas De producto de alta gama Pero todo lo que suben Me encanta Y set de mini top De alta gama Pues mira Nars ¿Vale? Yo sé que esto No es vegano Ya lo sabéis Pero bueno Yo doy opciones para todo ¿Por qué? Porque son top Y te vienen en mini tallas Te viene la máscara De pestañas Climax Que es increíble El colorete Organ Que es precioso Yo siempre lo tengo Para viajar Y también Los polvos laguna Que son increíbles Que os voy a enseñar Como tengo yo los míos Mirad Si son increíbles Me encantan Entonces Ahora para Navidad Es verdad que es que Estas cositas Solo las hacen para Navidad Entonces os recomiendo Que si tenéis que reponer O lo que sea Pues que aprovechéis ahora Porque después Solo nos lo encontramos Bueno en este también Eso se encuentra Pero por ejemplo El Nars El Organs El colorete Este que es tan bonito Es verdad que solo se encuentran En los packs de Navidad De ahora Más baratito Este de Rimmel Que son productos grandes Y te viene Te viene en esta cajita Y te vienen los polvos Que yo por ejemplo Estos polvos ya los tengo Los Stay Mate Yo los tengo La prebase Fijador de cejas Y una máscara de pestañas Entonces esto Como para regalo Para ti Para regalo Para alguien Para tu prima Para cualquier cosa No sé Son detallitos Porque sabes Que le va a ir bien A todos Porque son productos básicos Es un kit muy básico ¿No? Y está súper bien de precio Estos son los sets Que yo digo Que van a volar Otro de maquillaje Este La verdad es que me gusta mucho Este permitidme Que no lo voy a abrir Porque es para un regalo Este viene La máscara de pestañas Paradise Un esmalte de uñas Rosita nude Y un labial rosita Por ejemplo ¿Ve? Todos productos Full size De L'Oreal Súper bien De By Terry Os lo recomiendo también ¿Vale? Que no tengo ninguno ¿Vale? Pero os recomiendo Que lo echéis Porque son de alta gama Son también detallitos Tenéis cracker Y todo ese tipo de cosas Os enseño los dos nuevos Lo que sí deciros Por ejemplo Que a mí me ha sorprendido Por eso es bueno Que lo enseñes Que son demasiado pequeños Este pequeñito Te vienen Estas dos cositas En tamaño mini El set in spray Y el iluminador Que da para mucho Pero bueno Que lo sepáis Que viene en tamaño mini Esto es como un detallito Como decís Para colgarlo Así en el árbol Que la verdad es que me gustan mucho Y este Pues también te viene El iluminador pequeño La máscara de pestañas Si te viene grande El de cejas Y el colorete líquido ¿Vale? En un espeser Bastante mono Pues de Clinique También detalles Como para árbol O para lo que sea Aquí te viene La máscara de pestañas Y el contorno de ojos Que tengo aquí apuntado Que os lo he dejado Que no lo tengo Los polvos de Laura Mercier Los que me gustan mucho Pues ahora vienen Con su set de Navidad Así que os lo recomiendo Pues de brocha Os he dejado en la cajita de información Una sección De set de brochas Que es que A mí me encanta Este ya os lo enseñé El de Real Technique Este Después otro set De este set Este set Por ejemplo Todavía es que Está en la web Pero no está todavía disponible Entonces este En cuanto salga disponible Me mandan un Un mini mail Porque lo tengo en recordar ¿No? En guardar Y este me lo compro Directo Porque es que me parece Una pasada El dúo de mini De brocha De Real Technique Pues siempre os lo recomiendo Y este set de Real Technique Esencial Os lo recomiendo ¿Por qué? Porque yo es que Ya las tengo todas O sea Las tengo todas Que me encanta Que yo son las que Por ejemplo Este es mi neceser Es que tengo el neceser preparado Porque me voy un fin de semana Con mis chicos por ahí ¿No? Y ya tengo el neceser De maquillaje preparado Y este por ejemplo El que tengo aquí Las brochas Y son todas brochas Las de Real Technique En mini Que me parecen Una pasada ¿Veis? Esta la de polvo Toda Entonces Pues yo que Por eso Lo recomiendo Porque yo también lo tengo Por eso Básicamente Esta nueva temporada Pues son las brochas En rosa Y bueno ya os digo Son las mismas brochas Que tenemos nosotros Pero en tamaño mini Yo es que la recomiendo mucho Sobre todo por ejemplo Esta Que son las típicas Esta es esta Que yo tengo un montón Porque es que las utilizo Siempre 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 Entonces Esto de verdad Os digo que va a volar Y me parece un detallazo Increíble Porque te maquilles mucho No te maquilles poco Brochas siempre vas a necesitar Y por último Tratamiento Para mi madre Porfa Que le encanta cuidar Set de Skincare Para pieles maduras Y secas Set de skincare Para pieles maduras Set de tratamiento Para pieles secas Yo os recomiendo Sí o sí Porque me encantan Y son los que Pues van a caer Porque si A mi tía A mi no sé qué Son Los set de segle Nuevo ¿Por qué? Porque están muy bien de precio Black Friday Os avisaré Por Instagram Y por todo Porque va a tener Muy buenos descuentos El restaura Que te viene Este es por ejemplo Antiarrugas total A mi este serum Por ejemplo Me encanta Yo ya lo he terminado Y tengo otro Y te viene El serum en grande Y la crema hidratante En grande Hay cuatro De navidad Que es este Que es para Este es antiarrugas ¿Vale? E hidratante Este es de noche Porque es el tino vital Que me encanta Este es anti edad intensivo ¿Vale? Por si quieres a tu madre O yo que sé Pieles antiarrugas Total Este Para por la noche También lo mismo Serum y crema El efecto lifting Inmediato Reafirmante O el Tratamiento Regenerador Este sería Para pieles Digamos normal A mi este por ejemplo Este es el que utilizo yo A mi me encanta ¿Vale? Pero sobre todo De antiarrugas Para efecto Para tu madre Para lo que sea Estos Y el tino vital Después Aparte de estos sets Que yo os dejo En el enlace En la cajita de información No solo de estos sets Hay muchísimos Porque estos son los de navidad Pero después tenéis esto Que tú hice tan grande No Mónica Un detallito Bueno yo os recomiendo El set de 5 De los 5 serums Así lo vas probando Y ya luego te compras Uno más grande Que te vienen 5 serums Minis ¿Vale? Y también me parece Un detalle O comprar ese pad Y regalarle una Una mini talla De serum A cualquier persona No se me parece Y después está esto Lo de los rutinas Duo Que viene por ejemplo Este El Glicomic Y el Vital C ¿Vale? Y aquí te viene incluso La tarjetita Que me parece muy bien A que se lo regale Oye mira Que este set Para aportarte luminosidad Porque por la mañana Utiliza el Vital C Y por la noche El Glicomix Te dice cómo aplicártelo Y todo ese tipo de cosas Entonces me parece Un pedazo de regalo Totalmente Aunque parezca así Chiquitito Pero son productos Muy buenos Y lo tenéis De todos los precios Otro si queréis Antiedad Este Vermineral O si queréis Si queréis probar Vermineral Pues que este Es para Perdón Es que tenía Otro antiedad Este es para los poros ¿Vale? Para la limpieza de poros Y la disminución de poros Después Este ya os dije Que me lo había pillado Que nunca había probado Lo de Inkelis No os puedo decir nada Porque yo no he probado Nada de la marca Solo tengo este set Que es perfecto Para pieles secas Y es el Winter Skin ¿Vale? Cuatro pasos Para regenerar E hidritar Regenerar la piel Aportar luminosidad Los de Lúmenes Yo probé Lúmenes Del calendario de adviento Del año pasado Y la verdad es que me ha gustado mucho Y bueno Viene este neceser Que te vienen cuatro productos De la línea Nordic La verdad es que también está muy bien Pues son Tratamientos Esto por ejemplo Para aportar luminosidad O para pieles mixtas ¿Vale? Que me habéis pedido mucho Y te vienen cuatro mini tallas Pack para pieles acnéicas Pack tratamiento acné O anti manchas Set de tratamiento Para mi hija El año pasado Compré desde Clinique Os recomiendo Los de Clinique también ¿Vale? Que yo pues tengo Este por ejemplo Que es este antiacné total Te vienen cuatro productos De la línea Para pieles O adolescentes O que tengan acné Para eliminar Pequeñas marquitas Tanto de acné Como anti manchas Anti manchas Ya sabéis Que el mejor anti manchas Es la protección sola ¿Vale? Pero para regenerar la piel Pues este de Mizón Que te vienen cuatro productos de Mizón Que ya sabéis Que es mi preferido Entonces Este Después El que no tengo todavía Es el de Mizón Pero de colágeno Y este es para pieles maduras ¿Vale? Vamos yo lo utilizo El contorno de ojo Por ejemplo Ya está terminado totalmente Entonces yo este lo recomiendo Muchísimo para pieles maduras El de Mizón Esos dos por ejemplo Os los recomiendo Más para pieles maduras Yo también os recomiendo Los set de L'Oreal Este es nuevo ¿Vale? Esto sí cayeron un montón El año pasado Que son dos cremas De Revitalif Este es nuevo Que te viene también Para pieles maduras Dos cremas Las de día Y de noche De la línea Golden Age Y te viene Un antifaz O este por ejemplo Que ya se lo regalé yo A mi madre Y a mi tía Cuando vinieron aquí A verme Que les puse Una bolsita de bienvenida Y les regalé a cada una Un producto Entonces a ellas También les regalé esto Entonces esto de Navidad Pues a mi otro tía Que no vino Pues esto por ejemplo Para ella Para Navidad ¿No? Que te viene La crema Age Perfect Y el limpiador Y para detalles Por ejemplo Que no conocemos Es unisex Detallitos Que no sabemos Qué tipo de piel tiene Si se maquilla No se maquilla Todo ese tipo de cosas Pues ya sabéis Que yo siempre siempre Recomiendo los packs De Santuari Que tampoco Os lo digo Yo he podido coger En muy pocos Porque es que siempre Hay millones De packs De Santuari Diferentes Pero siempre Se agotan al momento ¿Por qué? Porque son súper baratos Entonces esto te viene El limpiador El limpiador corporal La mascarilla Y un body spray Y lo hay de diferentes tipos ¿Vale? Tanto pequeños Como grandes Como neceser Como este por ejemplo Que lo he comprado yo Para una persona ¿No? Que son productos Para embarazada Para el cuidado de la piel Y eso Y viene con un botecito Todo ese tipo de cosas Lo que pasa es que Ese ya está en Constantina Que os lo quería decir Bueno muchísimos más Que es que Ah para piel seca Por ejemplo También os recomiendo Los de First Eye Beauty Eso siempre os lo recomiendo ¿Verdad? Que vienen diferentes sets Igual que este por ejemplo Este por ejemplo También sería para la piel seca Pero yo no lo recomiendo O sea no lo puedo recomendar Porque no lo he probado Básicamente ¿Vale? Lo que sí recomiendo Digamos el formato Igual que yo Por si queréis probar productos Pues este ¿No? Pero por ejemplo El de First Eye Beauty Si lo he probado Porque llevo mucho tiempo Utilizando otros productos Y los sets Pues son las mejores opciones Ah De para mancha y arné también Este de Garnier Me parece súper barato ¿Vale? Por eso lo quiero destacar Para aportar luminosidad Y anti mancha ¿Por qué es anti mancha? Porque te viene una protección solar Vitamina C Es igual De el Lumener El Nordic Eh bueno Yo os digo Cajo de información Tenemos un montón Este también El de Origin Que siempre os lo recomiendo ¿Vale? Que te vienen Tres productos bastante grandes Sobre todo un contorno de ojo Grande El de Vitamina C Que es maravilloso La crema hidratante Y el famosísimo Loción ¿Vale? Que esto siempre 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 Lo recomiendo Familia Dejarme en comentarios Que os ha parecido Si queréis que haga más Por ejemplo Como para Navidad Haré más ideas de regalo ¿Vale? Pues dejarme en comentarios Que queréis ver Oye Mónica Pues destaca tal Oye Mónica Pues queremos ideas de regalo Ya que nos gusta tanto Las selecciones que tú haces Pero que no sea de maquillaje Que sea de otra cosa Oye Mónica Pues a ver si puedes hacer El vídeo de mini tallas En vez de Para comprar mini tallas de maquillaje Como siempre Pedidme ahora los vídeos Porque Los voy a hacer ¿Vale? Entonces pues Lo que me digáis Pues lo hago ¿Vale? Como siempre digo Los que más se repitan Pues eso A ver Nada más familia Déjame en comentarios Que pack te ha gustado Que vas a comprar Que no vas a comprar Todo ese tipo de cosas Espero que le des un like Enorme ¿Vale? Para valorar El curro que tiene esto Y que nos vemos En Instagram ¿Vale? Y bueno Ya sabéis Que ahora volvemos otra vez A los vídeos Tres días por semana ¿Vale? Martes Jueves Y domingos Y el vídeo del martes Va a ser muy chulo Os lo recomiendo Os lo recomiendo Y el vídeo del jueves también Y aparte tienes que ver Si está tu nombre ahí Para el sorteo ¿Vale? Nada más familia Os mando un besazo enorme Y feliz semana ¡Mua!